Pero antes te digo querido amigo, vos que estás ahí del otro lado, que estás esperando para descargarte OneFootball, la mejor aplicación del fútbol mundial amigos se va a venir Un 2022 increíble en donde vas a tener toda la información de las distintas competencias Y sobre todo la oportunidad de ver partidos en HD y en vivo gratis en tu celular Ligas importantísimas que tenés para vos en OneFootball Además los resultados de lo que pasa en cada una de las competencias, alineaciones, directos y muchísimo más Con vistas también a lo que queda de eliminatorias, Argentina ya está clasificada Y con vistas al mundial de Qatar 2022 No podés pasar esta oportunidad, si todavía no lo descargaste, ¿qué estás esperando? OneFootball, ahí te voy a dejar abajo el link para que con un solo clic lo tengas en tu celular Si estás desde la PC, aquí te voy a dejar también el código para que lo escanees Y te descargues la mejor aplicación del fútbol mundial amigo OneFootball ¿Qué estás esperando? 5, 4, 3, 2, 1 Amigos de Francucho, amigos de Matías Ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar Comienza la fiesta del fútbol Hola queridos amigos, queridos changos, ¿cómo están todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros Hay fútbol, señores Copa Internacional No, miento No es Copa Internacional O sí Pero es, no deja de ser un amistoso internacional Por la Maradona Cup Digamos, Maradona Cup Sí señor, en Arabia Saudita juega Boca contra el Barcelona Tal vez con el peor Barcelona de los últimos, no sé, 100 años Pero ahí está Boca, Barcelona con un equipo alternativo Para enfrentar en esta Copa que va a ser y servir de homenaje para Diego Armando Maradona Jugador que estuvo, está más que yo lo diga En el Barcelona Y también vistiendo la camiseta de Boca Así que lo vamos a disfrutar juntos Vivimos Barcelona de Esparia Contra Boca Junior, dale Niter Tegen, Mataja O sea que juega con la reserva en Barcelona Culeado Llegaron los jeques Pensé que yo estuve por ahí Hace dos semanas, boludo A esto de Arabia Saudita está ahí pegado Para mí Boca tiene la gran posibilidad de ganarle a Barcelona Tira un resultado Para mí gana Boca a dos Arrancos el Leónes Se juega el primer tiempo Juega Boca contra Barcelona Barcelona contra Boca Mira el pibito ese Ni un peso debe tener el pibito ese No me digas que van a ir a penal Uy abuela Daniel Vez Daniel Vez PUSH Rossi Sabes como la está juntando La Dalva, la Janina, la Claudia Ahora PAPA En pala Daniel Osvaldo Lo que hizo Almendra Lo que hizo Almendra Son unas patas en los huevos No te lo cerro Ah Justo hasta que pica Primero lateralmente para evitar el freno del juego Y después No 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 Seguí en Coutinho Se lo pisa Coutinho Se lo comió Se lo comió Villa Se lo comió Opa, es buenísima, Coutinho Es cierto, juega mejor el Barcelona de Ecuador La última, Coutinho Tengo familia en la boca Se lo termina el primer tiempo Un poquito ha pasado De este Barcelona Boca, tal vez tuvo algunas claras Con Villa En una contra El Barça tuvo alguna que otra Pero está bien en 0-0 No pasa nada Vamos a hacer un tiempo Segundo tiempo en marcha chicos Está 0-0 ¿Están seguros que es del Barcelona Y no es San Lorenzo? Entró Minguesa Salió Lenglet A ver Se entró Uy quedó El remate, golazo GOLAZO DEL BARCELONA GOLAZO DEL BARCELONA PAPA La colgó De un ángulo TREMENDO 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 BOLON DEL BARCELONA Lo hizo el 29 Que no se como carajo se llama Protesta Boca Bien protesta Bien protesta Mano de Coutinho protesta Uy Que golazo Un par de segundos antes A ver si el duele con la mano Si si En mano el Boutinho En mano, en mano, en mano ¿Vuelve? O no hay barra O no hay barra Bueno, agarra el barro 1 a 0 Des, 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 centro Uy Salvo Rojo Uy Lo que le hizo Uy Uy Se equivocó El gol de Boca señores Villa El arquero Neto El arquero Neto Salió Lo tuvo Lo tuvo vida Y Neto se jugó la Fucking vida A cualquier lado Se encula Básquez Le dice dame el pase La concha de Tulona La concha de Tulona Dame el pase Se equivocó Es buena, es buena, es buena Rojo Lo toma abajo Rojo Y aguanta Fabro, deja atrás Molinas mete el centro El cabezazo afuera Lo tuvo Boca, se le parece poco A ver Rojo Rojo Uy Neto en dos cuotas Sabes lo que es la cerradura de la cuota Esa es el de Chaporo Bueno, gol de Boca esta sí Ahí está Gol 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 El Changuito ceballo le hace Gol A este Barcelona que se cae a pedazo Boca a uno, Barcelona a uno Lo tenían en un arco boludo está bien el 1 a 1 mira el gordo ese como mueve las tetas es Homero Simpson yo voy a hacer un videito especial de los refuerzos que podrían llegar arriba se lo gana Boca muy leal, muy leal que se lo quiebra el arroja para el izquierdo ¿sabes como está el Rossi? penales acaba de ganarle Boca a Barcelona terminó el partido y si, hay penales o sea hay penales terminó 1 a 1 bueno señores penales ha ganado Boca Rossi en modo Goku Marrojo Marrojo no tiene una sola chance el Barcelona de ganar en penales ni una sola bueno no tiene una sola posibilidad no lo atajó de pedo no lo atajó de pedo boludo le dijo viste después le dijo que chiquitito que sos Boca que chiquitito le dijo que chiquitito ah no le dijo que por así no lo atajó ah creí que me había dicho que chiquitito perdón 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 penales una izquierda recta la pelota por Cali izquierdo gol 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 de Boca izquierdo 2 a Boca 2 a 1 irá Juntla lo gana Boca 2 a 1 contra Rossi una Juntla ah no no me la conté como no la atajó es increíble Rossi en los penales chicos es un equipo muy especial boludo muy especial para los penales listo todo al otro lado bueno uno tiene que atajar Rossi la tercera la vendí ah asqueroso esto nada nada que acuerden está eligiendo siempre el lugar contrario el partido está 3 a 2 a favor de Boca Rossi casi atajó los dos penales no me vea impresionante este chico cuando está el partido es una poronga pero los penales otro nivel y atajó Rossi chico F para el Barça F F no va el fútbol voy a decir el fútbol es 11 contra 11 que si van a penales le gana Boca y ese pereira es una poronga y eso le da la chance al arquero de llegar bolazo bueno much point chicos si hay penales la colgó bueno hay penales gana Boca es así chicos es es ya impresionante boludo como club atlético penales junior boludo es una cosa impresionante como gana el siempre a penales si el fútbol yo te digo si hoy el fútbol se jugara solo a penales Boca es el mejor equipo del mundo lejos Bayern Múnich no existe nadie nadie bueno chicos se ha terminado este amistoso de la Maradona Cup entre Boca y el Barcelona ha ganado Boca a penales aguantate los Boca ahora van a decir nosotros que le ganamos al Barcelona hay que dar más de Boca la Reyes pero bueno gracias chicos por estar ahí del otro lado les mando un abrazo grandote el sábado estamos con la final de River y Colón ya para ir cerrando el año vamos a tener algunos videitos también con traspasos y muchísimas cositas más todavía para entregarles en el canal en lo que resta de este 2021 les mando un abrazo grande a todos gracias por ser siempre la compañía nos vemos 5 4 3 2 1 chau la chau la chau la chau ¡Suscríbete al canal!